Honduras cerraría este año con una exportación de más de 9.500.000 quintales de café al mercado internacional, aseguran las autoridades del Instituto Hondureño del Café. Esto dejaría buenos ingresos al fisco nacional. Todavía faltan unos días, pensamos nosotros que podemos exportarnos 100.000 quintales más para este año, llegar a una cifra de aproximadamente unos 9.500.000 quintales y una captación de divisas de aproximadamente unos 1.450.000 millones de dólares. Desde luego que es una buena noticia que el sector cafetalero, que ha sido uno de los rubros que, de acuerdo a la historia de las últimas décadas del país, ha propiciado la captación de divisas. Hasta la fecha, el país ha exportado 9.4 millones de sacos, que han dejado 1.350 millones de dólares. Las estimaciones del ICAFE es que este año la producción del aromático alcance los 10 millones de quintales. Todavía estamos afinando los datos, pero consideramos que va a ser una cantidad similar. No obstante, nos preocupan ciertas condiciones climáticas, el tema de la arroya, la parte del manejo del Parque Cafetalero Nacional, que son factores fundamentales para que nosotros podamos tener un parque cafetalero altamente productivo. De esta actividad productiva en Honduras dependen más de 300.000 familias. Cada año este rubro genera más de un millón de empleos temporales. En el mercado internacional, el grano de oro logra precios promedios de 145 dólares por quintal. Ramón Matute, Telenoticias.